Estamos listos, nuestra fiesta se vive aquí. La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA comienza en Barranquilla, la ciudad feliz, en nuestro legendario estadio metropolitano, remodelado en su totalidad y listo para recibir cerca de 50.000 almas dispuestas a apasionarse con el mejor fútbol del mundo. ¿Y qué mejor escenario que Barranquilla, la ciudad feliz de Colombia? Una ciudad hospitalaria que goza del privilegio de ser epicentro de la región Caribe del país. Nuestro principal aporte es el talento de la gente, que bajo el umbral de una cultura extrovertida, inmersa en mitos y leyendas, ha dejado florecer la creatividad. Barranquilla está lista, preparada y orgullosa de ser sede del Mundial Sub-20 de fútbol y ser sede inaugural. Barranquilla, ciudad feliz, sean todos bienvenidos. En cada esquina de mi ciudad se siente la alegría de saber que la puerta de oro por la que entró el progreso a Colombia es hoy la gran puerta por la que entrará la Copa Mundial Sub-20. El fútbol ya está en el ambiente. Quien llega a Barranquilla, la ciudad feliz, está dispuesto a dejarse contagiar de la pasión y la alegría del deporte que mueve al mundo. ¡Gol! 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 24 equipos, 500 jugadores, 50 mil aficionados, cerca de mil periodistas de todo el mundo, 500 millones de espectadores concentrados en un solo evento, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, equipado con sistemas de última tecnología al nivel de los mejores estadios del mundo. La magia de Barranquilla está en su gente, así es mi ciudad. Alegre, tierra de gente amable y solidaria que abre sus puertas a propios extranjeros, como si en su naturaleza tuviera el placer innato de ser una eterna aficiona. Acompáñenos a vivir nuestra fiesta en el mejor escenario, nuestro querido y monumental Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Barranquilla, ciudad feliz. Feliz por ser feo inaugural de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Contamos con más de 2.800 habitaciones 5 estrellas, disponibles para garantizar la comodidad de nuestros visitantes durante su estadía aquí en Barranquilla. Bienvenidos. Muchas gracias. Barranquilla es una ciudad feliz, porque la gente de Barranquilla me abrió la puerta de Ros de Colombia con calor, con amor y con pasión. El sistema de transporte masivo es una manera rápida y segura de viajar por mi ciudad. El Transmetro, además de ser económico, es de fácil acceso para todos. Y en él, propios visitantes, llegaremos al Estadio Metropolitano. ¡Ey! Es tanto el carisma de los barranquilleros que nos hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. ¡Gol! 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 En Barranquilla la felicidad se puede saborear y se puede colorear. Y además es la única ciudad del mundo donde la alegría se puede colorear. ¡Gol! 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 En la ciudad feliz, el calor humano se comparte con un buen raspado. ¡Gol! 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 Entre los distintos sitios de interés a visitar en la ciudad feliz, está el primer museo regional del país. Y su tema central es el caribe colombiano. De sus seis salas encontramos la de la música. Aquí tenemos todo lo relacionado con la cumbia, el ritmo musical y la danza más importante y representativa de toda la región caribe colombiana. Por herencia cultural podemos encontrar desde un delicioso plato, libanés, francés, brasilero, italiano, hasta lo más típico de nuestra región caribe. Sancocho, arroz con coco, pescado y butifarra. Como dice el Joey, en Barranquilla me quedo. Como buenos apasionados, el mejor estilo se vive en la playa, tomando el sol o practicando deportes náuticos. Además, la pasión por la música y el baile hace que la sangre hierva para poder gozar con alegría del carnaval de Barranquilla. Declarado por la UNESCO, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La batalla de flores es la que identifica el mundial con la mascota, con el fútbol y con artistas y canciones que tienen que ver alrededor de nuestro campeonato del mundo. Al caer la tarde, cuando se asoma la luna de Barranquilla, esa luna bonita y chiquitita, la ciudad se transforma, disponiendo de ambientes para todos los gustos. El 29 de julio es la noche más esperada por la ciudad feliz de Colombia y por el resto del mundo. Esa noche, damos la bienvenida a los 24 países participantes de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. A ritmo de gaita, tambores, coros de cantadoras y artistas del Caribe. Más de 500 millones de personas presenciarán esa noche una muestra de la fiesta cultural y folclórica más alegre de Colombia. Comparsas de fantasía, toritos, garabatos, marimondas, contagiarán de alegría a todos los presentes y al resto del mundo, con un gran show que mostrará cómo se baila en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad feliz por su gente. Y ahora, la inauguración del Mundial Sub-20. ¡Gózatelo! Un evento sin fronteras. El único evento en el que cada dos años, todos nos ponemos de acuerdo. Bienvenidos a Barranquilla. Vivamos la fiesta de la Copa Mundial Sub-20. Barranquilla, ciudad feliz. Lista para el Mundial. Lista para la historia. Lista para el Mundial Sub-20.